Miles de salvadoreños celebran este fin de semana en el Parque MacArthur de Los Ángeles un gran desfile patriótico con derroche de orgullo centroamericano. El presidente del Comité del Desfile Centroamericano brinda la información para disfrutar de esta fiesta. Año con año celebramos nuestras fiestas patrias con un festival y un desfile en el cual comienza en la Alvarado y la calle Pico hasta aquí al Parque MacArthur. Les invitamos a los que viven cerca de Los Ángeles que vengan ahora o mañana se acerquen a disfrutar de la comida aquí en el festival y que vengan a ver las diferentes agrupaciones y solistas que están cantando y enseñándonos su talento. Traigan sus banderas, que vengan con su ropa de las elecciones de cada uno de sus países para que se sientan el orgullo de ver desfilar a cada uno de los contingentes centroamericanos. Algunos salvadoreños celebran desde horas antes la independencia de su país. Espero que más tarde regresen por acá, que vengan a visitar a toda la gente salvadoreña, hondureño, guatemalteco que se encuentran por acá celebrando las fiestas patrias, septiembre 15. Y también mañana el desfile que esperamos que esté bien concurrido. De la misma forma, Banco Cuscatlán estará presente en el evento. También el día de mañana vamos a estar en el desfile en transmisión en vivo para que también se puedan unir con nosotros y disfrutar de todas las rifas que vamos a tener. El desfile será transmitido el domingo 15 de septiembre en vivo a través de los perfiles de Facebook y YouTube de la Prensa Gráfica.